Música Música Mira, para evitar el peligro hay una varilla de acero en el cometa y un cable a tierra que funciona como para rayos Música Hombre es los ojos siempre de pensamientos grises que no ven más allá de sus narices tú sigue con tus dudas busca y experimenta abierta la razón y la mirada atenta paso a paso llegarás lento poco a poco descubriendo la verdad aunque alguno te tiende de loco no, no, no no, no, no no, no, no no, no no ¡Suscríbete al canal! Te explicaré. Tomemos por ejemplo una presa. Al subir el nivel del agua, ésta ejerce una gran presión y revienta el nudo. El rayo no es más que un contacto entre dos polos opuestos, la nube y la tierra. Este contacto tiene la mayor posibilidad de producirse por el lugar más elevado sobre la tierra. Un aliviadero evita el peligro, ya que al subir las aguas, éstas no se acumulan, sino que fluyen. De igual modo, cuando en un lugar alto facilitamos con un cable el flujo eléctrico, estamos creando un aliviadero. Entonces, la posibilidad de que el rayo pase por ese lugar es casi absoluta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!